Querida población hondureña, ¿qué estamos haciendo mal realmente? Las emergencias rebosan de pacientes por dengue. Ya no nos damos abasto los médicos. Acabo de estar en la intubación de un paciente por dengue, por un zancudo que lo intuben a usted. Realmente, ¿qué estamos obrando mal? ¿Cuál es la desidia que tiene la población que no quiere eliminar los criaderos? Usted no piense que la Secretaría o alguien le va a ir a limpiar su casa, su solar. Acá cada quien tiene su responsabilidad y, si bien es cierto, la Secretaría también ha actuado mal porque no han controlado esta epidemia. Hasta ahorita se miran algunos esfuerzos. También la población tiene que contribuir. Mire, es feo ver un paciente por un zancudo intubado ahí con un paro cardíaco. Créame, el dengue nos va a poner de rodillas en octubre, en septiembre, si no hacemos algo. Tómelo como quiera. Dígame como quiera. Pero alguien tiene que decirle la verdad. Así son las cosas. Alguien le tiene que decir la verdad a ustedes. Gracias. 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 Gracias.